Es un día clave dentro del juicio por lavado de activos que afronta el ex ministro de inclusión Iván Espinel y otras tres personas. A las 14 horas y 30 minutos se reinstalará la audiencia de juzgamiento en la que se conocerá el veredicto del tribunal, conformado por los jueces Francisco Flores, Marta Gavilanes y Pedro Quiñones. En este proceso, Fiscalía acusa a Espinel en calidad de autor y a las otras tres personas como coautores, luego de que se detectaran movimientos inusuales en las cuentas bancarias del ex ministro, que ascienden a cerca de 700 mil dólares. Movimientos registrados entre 2010 y 2016, tiempo en el que se enmarcan sus funciones como parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayas. Recordemos que el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal determina una sanción de entre 10 a 13 años de prisión, cuando este delito ha sido cometido utilizando instituciones o cargos públicos. En la etapa de juzgamiento, la Fiscal Ivón Proaño presentó 58 testigos y 83 evidencias, que demostrarían además la existencia de suplantaciones de cuentas para acceder a préstamos. Dentro de este juicio se han efectuado 17 días de diligencias no consecutivos que terminan hoy. Iván Espinel, quien actualmente guarda prisión preventiva, sin embargo deberá enfrentar otro proceso por presunto enriquecimiento ilícito, en el que también se le ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva. Por ende, al margen de la decisión que se tome esta tarde, el ex ministro de Inclusión continuaría tras las rejas.